Esta ciudad a mí me está volviendo loco, aquí los cuerdos somos pocos, así es, vamos a, vamos a brillar esta noche por un momento, vamos a brillar esta noche, nosotros, nuestra responsabilidad es brillar en la oscuridad con nuestra música, con lo que hagamos, vamos con My City, esto es Kid Caldera, muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. ¿Quién dice? Yeah, uno me quiero contar de lo que es algo que es vivir aquí, en lo que pasa en My City, en la guerra estamos aquí y no se puede cantar o no hay policía así. Si no te he mostrado en el niño, yo sueño a mirar, lo devorado es así, sí, ya sabré que el redondaba la primera vez que era mi, como lloraba en mi gente a vivir, como era mi gente a vivir. Yeah, yeah, porque arrojito y conto todas, vendiendo los sueños por un montón de personas que sufren, no si se ahogan, no hay esperanza de coincidir, pero la verdad es más sitio que no traigo es a ti. Ya te he mostrado en mi gente a salir, buscándote dueño por Ecuador y buscaste, pero eres más párrafo de mí, ganaste mucho, מת por vivir por el fin, no cuentas de ti, vamos conmigo de lo que sí, nos grites, llores, me va enterando. Necesidad, a mí me está volviendo loco, aquí los huevos somos pocos Yo puse el peligro, buscándolos, ya que se metió en tu amor, tu vida pareció, la acción de mi mamá Si no es conveniente, no es lo que me he contado, mi hermano siempre ha dado la extensión Yo te la tomo por esa acción, un grito de la esperación, como un amor, tu amor Si no es informático, sonidos, yo te juro, si no es un sol Necesidad, a mí me está volviendo loco, aquí los huevos somos pocos Necesidad, a mí me está volviendo loco, aquí los huevos somos pocos Necesidad, a mí que está volviendo loco Para que no escuchen, no quiero volar Lejos de aquí Quiero volar, lejos de aquí Yo quiero volar, lejos de aquí Necesidad, a mí que está volviendo loco Yo quiero, yo quiero, lejos de aquí La ciudad gris, margita, amante fatal Me voy a trabajar, me insistí, me insistí Me insistí en mi ciudad, te voy a cantar Lejos de aquí, vos te vas a enamorar Me diste, funciona la ciudad con su voluntad Disparo, 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 hay un gran esfuerzo Disparo, 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 disparo No van a las llamas, mis límites de libertad Si una gris, si una mortal Tú te voy a cantar, te vas a enamorar Si una gris, te voy a volar Te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a cantar Escuchemos lo que hay que hacer Muchas gracias Muchas gracias Esa ciudad, a mí me está volviendo loco Necesidad, a mi me está volviendo locos ¡Gracias!